Oh, cuánto amo yo tu ley Todo el día es ella mi meditación Me has hecho más sabio que mis enemigos Con tus mandamientos Porque siempre están conmigo Porque siempre están conmigo Oh, cuánto amo yo tu ley Tu ley, tu ley Todo el día es ella mi meditación Me has hecho más sabio que mis enemigos Con tus mandamientos Porque siempre están conmigo Conmigo están Porque siempre están conmigo Conmigo están De todo mal camino contuve yo mis pies Para guardar tu palabra De tus juicios no me aparté Porque tú me enseñaste Cuando un sol捜, mi paladar Tus palabras Más que la miel Más que la miel Más que la miel Más que la miel A mi boca De tus mandamientos he adquirido inteligencia Por tanto he aburrecido Todo un camino de mentira por ti Oh, cuánto amo yo tu ley Tu ley, tu ley Todo el día es ella mi meditación Me has hecho más sabio que mis enemigos Con tus mandamientos Porque siempre están conmigo Conmigo están Porque siempre están conmigo Conmigo están Porque siempre están Conmigo Conmigo están Porque siempre están Conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.